¡Suscríbete al canal! ¿Por qué curro? ¿Sabéis? Curro Y lo que para mí hoy es viernes Tengo que grabar los 5 vídeos Y por cierto, ahí Yo tengo que grabar los 5 vídeos Seguidos Y luego repartirlos A través de la semana, ¿vale? Así que vamos Vamos al rancho Mumu Creo que era el rancho Mumu Que... Que nos dieron un ticket Si no creo recordar, una vez conseguido La medalla Lodo, creo que era Esta que hay aquí Esta, 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 ole, ole Vale, a ver Aquí está el rancho Mumu Rancho Mumu, rancho Valor Lo que te vende la tía está en leche Mumu, ¿no? Sí, bueno, leche Pokémon Vale Nada, no quiero, gracias ¡Largo de aquí, Zagal! ¡No se te ha perdido nada! ¿Tienes un ticket? ¡Habelo dicho antes! ¿Estás preparado para asumir el reto del rancho Valor? ¡Entra y comprobémoslo! A ver si me puedo colocar un poco los cables Bueno, bueno Vamos a afrontar el reto Del rancho Valor No sé qué será, pero bueno Ok Aquí hay Tauros ¡Hola! Cada Tauros es un miembro más de la familia Se ha caído con nosotros Incluso comemos este mismo plato Me Ya mismo tendríamos que capturar más Miltan Para satisfacer a nuestros pequeños ¡Ja, ja, 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 ja Que cabrones los Tauros ¿Cómo se... cómo se... cómo se... qué tíos? Bueno, a ver Te contaré cómo funciona el reto Una vez cruces la puerta que hay a tu derecha Tendrás que enfrentarte a todos los hermanos de la familia Ya que somos siete Tendrás que llegar hasta el final Y no podrás salir del recinto para curarte Entendido Tampoco se permiten objetos curativos de ningún tipo Así que harás bien en guardarlos en tu PC Si consigues ganar Recibirás el mayor premio que un granjero puede desear Ok, pues Guarda los Guarda los objetos Dejar objetos No lo sé Sí Todos Todos No sé, me has dicho que los guarde Los voy a guardar por si acaso No vaya a ser que me los quiten También ¿No? 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 Vale Más poción Pues dejamos revivir Toma Hiperpercurante Ether más Vale, esto ya no son Cura... Eh... Objetos para curar ¡Ole, microcobiles! Shiny Chucu, chucu, chucu Bueno, vamos a ver el rancho El rancho valor este ¿Quieres empezar en el sofío? Sí ¡Ole! Hola No te eches atrás ahora Vale Soy el más pequeño de los hermanos Pero aún así Soy duro de pelear De pelear ¡Prepárate! Ok Milton 71 Golpe roca Me, no te quede de mierda ¡Uf! Tremoto ¡Ay! Casi Triturar Bien, 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 bien Empezamos bien Si es que hace un calordito ¡Ya ves, tío! No sé, tenías un Milton Un Milton Me he tenido que levantar de la siesta Espero que merezca la pena No lo sé Nímero tú ¡Oh, un Tauros! Terremoto ¡Uf! ¡Uf! Vale, 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 vale No, 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 no Pokémon Vamos a poner a Lucario el primero ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 ¡No pasa, Raki! Ya veremos Ya veremos Granjero Bonita ¡¿En serio?! ¡Jejeje! ¡En serio, tío! ¡En serio! Venga, vamos a jugar al... ¡En serio, tío! ¿En serio? Esto... Parece que lo han hecho aposta los hijos de puta Hijo de puta Bonita Sí, vamos a cambiar de Pokémon ¿En serio? ¡Qué cabrones! ¡Ah! Venga, terremoto ¡Qué cabrones! ¿Cómo han hecho ahí la 13-14? ¡Wow! ¡Wow! Venga, vamos a poner a Crocodile la otra vez El cuarto no está mal Podrás vencerme Snorlax ¡Me cago en vuestra puta calavera! ¡En serio! Pokémon Tenía que pasar con las fibas ¡Es febrero! ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Venga, Echalizar! ¡Échale huevos! ¡Me falla más! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué borrequería es esta! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar total! ¡Total, total! ¡Y no tengo objetos para curar, tío! ¡Cáramelo raro! ¡Cáramelo raro! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡No le suben la vida! ¡Me debería estar un poco cansado! ¡Sí! ¡La verdad es que sí! ¡Estoy un poco jodido! ¡Estoy bastante jodido, sí! ¡Bien! ¡Golpe crítico! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Orejito 72, estupendo! ¡Ged 10! ¡No! ¡Venga, terremoto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Me han jodido! ¡Me han jodido un montón, macho! ¡Me han jodido un montón! ¡Venga, lanzallamas! ¡Me han jodido un montón! ¡Stowlad! ¿Dónde está la evolución? ¡Venga, evolucionamos y lanzallamas! ¡Ah! ¡Uh! ¡Este es el quinto! ¡Me faltan dos todavía! ¡Todavía me faltan dos! ¡Todavía me faltan dos! ¡Sí! ¡Estoy muy jodido! ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Ha llegado lejos! ¡Pero aquí acaba tu camino! ¡Seguramente! ¡Seguramente! ¡Mega evolucionamos! ¡Ya no me da juego! ¡Y lanzallamas! ¡Bien! Jigar, no sé quién eres ¿Qué voy a hacer esto, tío? ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡Pierdo el volador! ¡Oh! ¡No me acordaba! ¡Pierdo el volador, chaval! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tritura! ¡No! ¡Bueno! Si esto hubiera sido un Nathlock, estaría muerto ahora mismo ¡Cascada! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Me han hecho la 3 de 14 Eso no vale, tío Eso no vale, tío Venga, vamos a ver si llegamos rápidamente ¡Guau! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale, pero Lo primero que hay que poner Ahora ya sí Ahora como ya más o menos Me sé a los que me salen Vamos a poner a Lucario el primero Sí Venga Eso es ¡Vamos! ¡Rapidito! ¡Es feo de verdad! ¡Hala! ¡A pastar! ¡Vamos! Ahora me sacas un Taurus Eso es Y este me saca Y el siguiente me saca ¡Pero! ¿Por qué tienes la velocidad que yo? ¡Coño! ¿En serio? ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Este tío es bonita Vamos a cambiar a Croco Y le vamos a hacer un terremoto Que se va a joder la pava ¿En serio? ¡Qué asco, tío! ¿Por qué son más rápidos que yo? Que estoy en el 80 Que le saco 7 putos niveles No, este no Este soy yo más rápido Ya está bien Pero que es normal ¿Sabes? Que es normal Que sea más rápido yo Venga Otro terremoto Todos muertos Eso es A ver, Ambrosio ¡Ay, Ambrosio! ¿Tú qué llevabas? ¿Tú qué tenías? ¿Tú qué tenías? ¿Tú tenías un Snorlax? Venga, Lucario Me lo va a matar Me lo va a matar Ah, bueno, ataco yo primero Bien Triturar Pues eso no me hace nada Venga, espera, dolar ¡Bien! ¡Bien! ¿Y Delfonso? Ya debías estar un poco cansado Tú me sacabas a los perros 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 Da igual El Floral es de ataque especial No es de ataque físico Así que bájame el ataque Todo lo que tú quieras Nada Nada ¡Olé! ¿Ahora qué? Por Dios Es que Sois unos cabrones Sois unos cabrones, macho Vamos El Floral ¡Uy! ¡Palizón gordo! Le han metido a mi Lucario Bueno Vale Listo Crocodile a 79 A 79 Estupendo Qué cansancio Qué cansancio Qué cansancio Vamos a poner a A Crocodile al primero Este tenía los conejos Este tenía los conejos El último conejo Tenía termoto Vamos a poder achavizar Pero no lo vamos a mega evolucionar Pero bueno Lanzallamas Bien Dijerci Lo que tú quieras Lanzallamas Lanzallamas Superdiente Pero como me quita tanto Da cual lento Ala Va para estar Orejudo Sensi ¿Quieres cambiar el Pokémon? No Venga Evolucionamos Y lanzallamas Pero si no la quita una mierda Vuelo ¿Cómo la quita tan poco el lanzallamas? ¿Cuánta defensa especial tenía ese bicho? Mordid justo el 74 Guay Pero qué mojo Ya ves Hola El G-Tipo 2 ¡Ey! Claro 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 Tengo un engranaje tipo 2 Me falta el engranaje tipo 1 Porque en el puente que lleva a Ciudad Romántica Necesitaban dos engranajes El engranaje tipo 1 y el tipo 2 Vale, vale, vale Soy el mayor de los hermanos Y también el más fuerte Espero que aún te quedan energías Porque lo vas a Porque lo más difícil está por venir Comencemos ¡Uh! 4 Pokémon No humildad Estupendo Lanzallamas ¡Uf! ¡Uf! Golpe crítico ¿En serio un golpe crítico eso? Bueno, está dando el 77 Normal Normal Snorlax No Vuelo Vale ¡Dios! ¡Dios! Terremoto Por cierto Pokémon ¿Tú qué habilidad ¿Tú qué habilidad tienes? Autoestima Sube el ataque Cuando debilitas al rival ¡Oh! O sea Ahora me sube el ataque Rápidas Terremoto Estás muerto Vale, vale, vale Ahora me sube más el ataque aún Tauros Intimidación Me ha bajado Pero me ha subido bastante Pero ¿Cómo me quitas tanto De un puto golpe? ¿Y cómo te quito tan poco, tío? Triturar ¡Dios! Me quedan mordisquitos ¡Venga, mordisquitos! ¡Tú puedes, mordisquitos! Triturar Está confuso Pégate tú Pégate tú, desgraciado Bien Triturar Bien, bien, bien Mordisquitos 75 Y giga impacto ¿Qué es esto? A ver Giga impacto Giga impacto Carga Contra el rival Usando toda fuerza Descansa el siguiente turno Nada, nada lo quiero aprender Sí, deja de aprender ¡Ah! Ya está Bien Madre mía Me has esparcido Como mantequilla Sobre demasiado pan ¡Uf! Ya era hora De que alguien ganase el reto Ahora podrás elegir Un Tauros del corral Además Puedes pedir la mano De una de mis hijas Pero eso ya lo discutiremos Más adelante Que están todavía muy jóvenes En fin Gracias por hacernos La tarde más amena Ok ¿Me los has jurado? Dime que sí No Bueno Dentro de un tiempo Para un desafío Más difícil Estupendo O sea Yo puedo elegir Un Tauros ahora Tauros No sé qué No sé cuántas ¡Oh! ¿Y con cuál me quedo? Venga tú Mismo Sí Tauros ¿Quieres poner un bote? Sí Vamos a poner un bote Al Tauros este A ver Un momento Un momento Un momento Que me lo pidió Un suscriptor Y sé cómo se llama Porque sé que se llama Eduardo Pero Sé que se llama Eduardo Pero Altes Tiene una cantidad De nombres De letras Variopintas Y no me acuerdo A ver cómo A ver ¿Dónde estás? Que no te veo TKF TKF Eduardo TKF Eduardo ¡Eres un Tauros! Un Tauros A ver A ver A ver A ver T ¿Dónde está la K? Que no la veo TK F FF 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 Uf No sé yo si Eduardo Sí Va a entrar Va a entrar Joder tío Lo tienes todo controlado Eh Du Ar Ar Do Ok Ahí lo tienes Eduardo Tienes tu Tauros Con tu mote El ratón Vamos a sacarlo fuera En el 75 Wow Canta comer Intimidación Derribo Contenido Golpe Giga Impacto Pero Sabes lo que te digo Eduardo Le vas a hacer compañeros Al trío del lago ¿Sabes? Bueno Bueno Lo primero Mover Vais a hacer Vas a hacer Compañeros A esos tres A todos estos Lo siento Pero no me gusta No me gusta Tauros De Pokémon Bueno a lo mejor Si es lo que Es lo que os digo Ahora vale Pongo los motes Pero los voy a dejar En el PC Seguramente Porque quiero hacer Este juego El Pokémon Titan No quiero hacer Navlock Pero en el modo random Que puede salir Cualquier Pokémon Os puede salir Cualquier Pokémon Bienvenido En que puedo ayudarte Nada No quiero que me ayudes Vamos a volar Este es el rancho valor Vale Vamos a volar A la aldea ninja Aunque deberíamos De volar A la ciudad cubista Pues eso El día Que haga El Pokémon Nazlock Aquí El Pokémon Titan Nazlock Random Pues ya si Todos los Pokémon Los voy a utilizar Porque claro Si me lo matan Lo tengo que dejar En el PC Porque ya no se puede Revivir Porque no se puede Revivir A ver Bueno Vamos aquí A ver si somos capaces De conseguir esta nueva medalla Bueno ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 17 minutos No sé qué hacer A ver Hola Cerrado Pero entonces no puedo No puedo hacer esto Pero No creo que me haga falta De verdad No creo que me haga falta De verdad Que sean las 8 de la tarde ¿No? Creo No lo sé Pero que no Bueno pues Tenemos el engranaje De tipo 2 Nos hace falta El engranaje Tipo 1 Que no sé dónde está Esta es la aldea sombría Seguramente A lo mejor está En la gran cañón De Arges O bueno En Pueblo Minimalista Aparte de Máximo Y el tío que vende Pokéball No encontramos nada ¿No? Este es el tío Que vende las Pokéballs Sí La Master Ball Este dice que la escuela Se quiere morir Vale Vale Tengo el engranaje Tipo 2 Vamos a Voy a volar al puente Para que lo veáis Voy a volar al puente Vamos a subir en la motico Vale Aquí Y ahí hay otra cosa Sí Hay otra cosa Porque esto Dice que Una enredera ¿Habrá alguna forma De treparla? No lo sé Mirad ¿Veis? Aquí Aquí dice el tío Es terrible Es terrible El puente Es terrible El puente Que conduce a Ciudad Renacentista Está totalmente inserible Romántica He dicho yo antes No sé por qué Necesitamos un engranaje Tipo 1 Y un engranaje Tipo 2 Para ponerlo en marcha Desgraciadamente Estas piezas Dejaron de fabricarse Hace años Así que técnicamente Estamos muy jodidos Vale Tengo el 2 Pero me falta el 1 Que no tengo ni zorra De donde puede estar ¿A qué va a ser eso? Pero necesito algo ¿Cómo puedo Subir yo por aquí? ¿Cómo puedo subir yo por aquí? Necesito No lo sé No sé A lo mejor ese es el engranaje tipo 1 Pero no sé cómo No sé Voy a volver a hablar con toda esta gente del pueblo Pagan 50 pavos la hora Bienvenidos a Ciudad Comista Aunque juraría que hable con todos Si no me dieron nada ¿No? Se usa como pub Usa las vallas sabiamente Sí, lo sé Sí, uno casi me ha jodido el juego Por así decirlo Esta llama al 016 A ver, entra Esta explota Sí ¿Qué dices, viejo? Eh, un momento Me acuerdo Me acuerdo que aquí conseguí el Voy a Voy a Voy a Cuánto tiempo Llevamos 20 minutos Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Podemos apoyar la acuarela Vamos a Ciudad Metal Vamos a Ciudad Metal A ver si ¿Os acordáis de la pieza esa Que conseguí? No, aquí no es Es aquí ¿Os acordáis de la pieza La pieza que conseguí? Eh, la pieza que conseguí Eh, a ver cómo se llama A ver, mochila Objetos clave El sello marino El sello marino ¿Os acordáis que había Que os dije que esto Hay que utilizarlo en Ciudad Metal? Pues vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ah, aquí Con este tío era Creo que era este ¿Eras tú? Sí No, espérate Ya veremos No, lo vi con mis propios ojos La noche era tormentosa En las olas Se empujaba en nuestro barco A la masa bisal de las periciones No sé, majestuoso Pokémon Kyogre nos salvó la vida Nos equió con una de sus escapas Por mi valentía Ahora que, vago viejo Me gustaría legar esta escama a alguien Pero no encuentro a una persona Que haya demostrado valor Eso es ¿Un sello marino? No sé de dónde lo ha sacado Pero debe ser De ser una persona muy aventurera Para poseer uno Por fin alguien Digno de la A la que puedo pasar mi legado Toma esto Orbe tricolor Estupendo Con atención Con estos objetos Podrás tomar a las legendarias Bestias míticas de Joen Groudon Kyogre y Raikaza La única información adicional Es que puedo darte Es que la morada de Kyogre Se encuentra en algún lugar De la falla bisal Ahí, por Dios Que casi me muero Vale Entonces No hemos hecho nada ¡Bien! No sé dónde puede estar El Siguiente Engranaje El siguiente Engranaje El siguiente Engranaje A ver Sí, vamos a Arges otra vez Y lo dejamos Aquí Lo dejamos aquí Miro Voy a buscar así Rápidamente Por todas partes Y Luego comienzo a grabar ¿Vale? Así que nada chicos Lo dejamos aquí Like favoritos Comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre es bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo No olvides suscribiré No olvides suscribirte